Esto, la primera vez que lo hice fue en uno de los lanzamientos con mi padre, que de hecho, gracias a ese lanzamiento, una vez apliqué en ese lanzamiento, empecé a aplicar en todos los lanzamientos. La escuela de coaching de mi padre, justo ese fue el primer lanzamiento en el que nosotros conseguimos, para mí esto era un sueño, te lo pongo en perspectiva porque yo cuando empecé a leer a Russell Branson, yo empezaba a ver vídeos suyos en YouTube, en Internet, en los libros, y claro, veía gente como con discos de oro, yo no sabía lo que era. Bueno, resulta que al final esos discos de oro, que parece aquí que ha ganado el disco del cantante, ¿no? Sí, literal, que no. Bueno, pues resulta que es hacer más de un millón de dólares con un funnel, en un lanzamiento, digo, ojalá algún día, ¿no? Pues ese fue el primer disco que nosotros ganamos con mi padre, fue finales de 2021, 2022, y uno de los motivos es aplicando esta estrategia que te voy a comentar. Normalmente los lanzamientos son, te apuntas gratis a ese punto gratuito, ¿no? Y luego en ese webinar o en esa demostración dramática, te paso al siguiente paso, donde te doy acceso a esa formación, por la que tú pagas X, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos aquí, fue un punto que en Estados Unidos lo llaman SLO, que es Self-Liquidating Offer. Es decir, oferta que te autoliquida. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como cuando tú vas a un concierto, tú puedes, antes lo hablábamos, ¿no? Aquí en el estudio en el que estamos, súper artistas, pues tú puedes ir al concierto y pagarte la entrada de la, no sé, de la pista. Pero luego también puedes pagar un poquito más y estás en la parte de la grada, o un poquito más en el palco, o un poquito más en el backstage. Entonces, claro, un poco cogiendo esto en concepto, digo, joder, la gente se apunta gratis, pero ellos sí quieren un poquito más. Ellos sí quieren estar un paso más allá. Entonces, venga, les voy a dar una opción que cuando se apunta alguien gratis y opcionalmente quien quiera, les voy a dar la opción que por 97 euros, pues que tengan ciertas ventajas que una persona gratuita no tenga. Y que además lo comparen, ¿no? Porque cuando tú estás en pista y de repente ves el backstage, digo, oh, yo quiero estar en el backstage, ¿no? O ves ese, no sé, vas a una discoteca y ves ese reservado, ¿por qué la gente quiere pagar los reservados? Porque están como en ese punto más de alto standing, de status. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esas personas se sientan como un alto status, aunque sea un evento online? Aunque sea un webinar online. Entonces, ahí es cuando nosotros añadimos ese SLO que se llama, es el Pase VIP, un Pase VIP. Oye, por 97 euros tú puedes acceder a todo esto. Entonces, bueno, sin duda alguna, ese fue uno de los puntos diferenciales porque lo bueno de todo esto es que nosotros invertimos en la primera vez unos 45.000 euros en publicidad en este gran lanzamiento. Y incluso llegamos en beneficio antes de vender. O sea, no solamente, normalmente cuando la gente llega al lanzamiento es como, está ahogada porque tiene que vender lo suficiente porque si no no recupera el dinero. Nosotros en cierta manera ya habíamos recuperado todo, porque ya con los pases VIP que habíamos vendido. Claro, antes de invertir esos 45.000 euros ya has recuperado lo que ha... Bueno, en realidad lo estamos, durante el proceso que estamos invirtiendo, a la vez estamos recuperando. Claro. Porque la gente está comprando a la vez. O sea, se registra gratuitamente y un porcentaje de ellos compra el VIP. Como el siguiente paso a la escalera de valor, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo ya en todos mis lanzamientos lo he aplicado. ¿Y qué ocurre? Que eso es diferencial. Porque lo bueno de todo esto es que al experto, por ejemplo, si estoy trabajando con un cliente, ya con ese experto, yo ya sé que esa persona va a estar mucho más tranquila y con mucha menos presión. Por lo tanto, le va a salir mucho mejor el lanzamiento. Entonces, tú anunciaste con 45.000 euros en publicidad una masterclass gratuita, en directo, en la que hiciste un upsell a una VIP. Correcto. Vale, entiendo. Un upsell, SLO, Otto también se llama, porque es one time offer. Es decir, hay un montón de formas de llamarlo, pero al final es una herramienta que te autoliquida, es decir, te paga los anuncios, básicamente. Guau, pero es mucho dinero en anuncios, ¿no? Sí, 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 es mucho dinero. De hecho, te hablé del primer lanzamiento, esto fue en 2021, que fue el Coaching Pro-Life, un gran evento que hicimos de coaching. Y luego ya, mira, de hecho, este año hemos hecho el de 2024, que hemos conseguido un record Guinness. Nos lo han dado justo ayer, además. Guau. Sí, sí, sí. Guau, por ser el evento que, con más horas retransmitidas, en siete días, hemos hecho una retransmisión de 24 horas durante siete días seguidos, de ponentes de coaching, de emprendimiento. Bueno, tío, enhorabuena. Gracias. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy con esto es que, ahora, por ejemplo, que hemos invertido, eso, me parece que han sido unos 150.000 euros en publicidad, antes del lanzamiento ya está recuperado, simplemente por este punto, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, con todos los lanzamientos, lo está aplicando y eso es un punto, sin duda, que ha diferenciado.